La producción cítricula dentro de Río Verde y Ciudad Fernández, así como en la Zona Media, ha sufrido un decremento considerable tanto en producción, así como en calidad y precio. Lo anterior derivó de problemas climatológicos como la sequía y la llegada de plagas como el HLV que ha afectado a los productores, cuya cantidad se ha reducido drásticamente. Así lo señaló el delegado de Sanidad Vegetal en la Zona Media, Gregorio Robles. Si teníamos 7.500 hectáreas, ahorita en la actualidad no tenemos ni 5.000. Hemos sido atacados por otra plaga cuarentenaria que se llama HLV o Dragón Amarillo, que nos ha reducido la superficie y la producción en su totalidad, en todas estas zonas donde estamos hablando. La naranja sale de mala calidad, ya no hay negocio como el que había antes. Si hablábamos de 150.000 toneladas, ahorita hablamos de 40.000 en tres cosechas que son la de tiempo, que es la renueva buena que tiene precio y la última de octubre que tiene menos precio, pero que sí entra en la estadística. Destacó que la problemática del Dragón Amarillo mantiene en agonía al sector cítricola, mismo que dejó de ser un negocio y ha representado una pérdida de fuentes de empleo, pues de los más de 1.200 productores que existían, se tiene registro de un número mucho menor, derivado de los altos costos de producción y los riesgos de plaga que se conlleva. ¿Cuántos empleos se generaban? Fíjense, manteníamos 1.250 a 1.300 productores en la zona. Ahorita yo pienso que ya somos muchos menos por la misma causa. Ya el cítrico ha dejado de ser negocio. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues que vamos a tener que limitarnos nosotros mismos a la actividad cítricola, porque hay algunos aquí, agricultores, productores, que han arriesgado más todavía, tratando de sacar adelante sus huertos, y van a ser muy contados los que queden, porque son los que les están invirtiendo al proyecto buena cantidad de dinero. El delegado de Sanidad Vegetal en la zona media hizo mención que son necesarios estudios técnicos para determinar la gravedad del problema, así como lamentó la falta de coordinación entre las autoridades de nivel federal y estatal para atender el problema que afecta al sector cítricola. Necesitamos estudios científicos y técnicos por parte de los gobiernos que estén en turno. Esa es la única razón por la cual podríamos cambiarles la forma de pensar a los productores. Si bien es cierto que zona media es una junta local de sanidad vegetal, dependemos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el que maneja todos los recursos, el que maneja según eso las estrategias, pero sin nosotros ellos no podrían funcionar, ya que de raíz nosotros conocemos por experiencia la problemática y conocemos precisamente algunas formas de sacar adelante esto. Desde la llegada del HLV, también llamado Dragón Amarillo, ha existido una reducción considerable en la producción de naranjas dentro de la región media. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable, RB, Juan Pablo Torres.